Que tengo aprecio personal por Armando Ríos Piter, que esta decisión de él la respeto, la respeto y la valoro en lo que, en todo el contexto. Sé que lo hace como un asunto de buena fe para contribuir a la solución del conflicto solamente en lo que respecta al interés de la comunidad universitaria. Y para que ya no haya más obstáculos que impidan el retorno de las actividades normales en el campus de la UTLAP. Ya no hay, o sea, siguen despejándose todos los obstáculos que dijeron había.